A todos los amigos del grupo Te Canto el Pique, les vamos a presentar a mi familia. Porque siempre soy yo el que salgo en los videos, en las fotos, pero este es mi equipo, esta es mi familia. Un gran abrazo para todos los muchachos que nos siguen en las redes sociales. Esta es mi familia, sí señor, ahí vamos. Entra ya, no tengas miedo, no te asustes que no vuelve, somos pocos pero buenos. Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla. ¡Adiós! ¡Adiós! Déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, hablan todos a la vez. Y después se me vean por un mes. Pero cuando desgrasas tu alma, a tu lado siempre está. ¡Adiós! Un gran saludo para todos los amigos de Formosa, los piranhas, locura pesquera, pesca y caza de Formosa. Hablemos de pesca, a los muchachos del Laguna Gupe, a Altina, Yola, que a todos los grupos se componen. Y siguen a esta gran familia pesquera en el grupo Te Canto el Pique. Si te tiran con un corcho, o al pasar te pisa un niño, en el fondo es tan solo, una muestra de cariño. Ya te irás acostumbrando, solo es gente extrovertida. Cuando griten no te asustes, es que viene la comida. Ya lo ves, comen todo y después va a sufrir. Un gran saludo para Jorjito Bordón, Joel Areco, Mónica Chiviani, Analia de Garcete, todos los muchachos de Pesca Paraguay, Aidelito Mel Garejo, Gustaito Barrio, Mario Betancur. Amigos, Héctor Vergara, Marcelito Calafate, Cachito, a todos los grupos de Laguna Gupe. Fanático por la Pesca, Manguruyú, Ceboí Pesca, Coapap. Hablemos de pesca de Paraguay. Sinluquenio, Indacuá. Mis amigos del grupo Pirayaguá, mi amiguito, mi amigazo, Huguito Ábalo. Nuestra amiga Ariana Cramer. Este es mi grupo, esta es mi familia. Un gran abrazo para Carlitos Solís, mi amigo Sapo y su señora esposa, nuestro pozo Luis Anelo y su señora María. Muchas gracias muchachos por el gran cariño que siempre nos expresan en las redes sociales. Este es mi equipo, esta es mi familia. Y señor, un gran abrazo para todos, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Amo que falta poco, el 20 ya se puede ir a pescar. Un gran abrazo para los amigos de la SEAN, a Adán Leguizamón, Cristian Ferrer, y a todos los muchachos, mi amigo Hugo Encina. Sí señor, vamos por más, seguimos.